La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos. Los agentes han conseguido liberar a siete mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente. Los integrantes del grupo las drogaban y las obligaban a prostituirse. Al parecer fueron captadas en Perú donde les prometieron trabajo en España cuidando a personas mayores. Una vez aquí contraían una deuda con los proxenetas que ascendía a 3.000 euros en concepto de gastos de viaje. Hay 11 personas detenidas, seis de ellas en Fuengirola y otras cinco en Madrid. Las prostitutas ejercían su actividad en casas de citas ubicadas en pisos en la localidad malagueña. Gracias. 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 Gracias.